Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado muy bien, les traigo un nuevo gameplay de Path of Exile, así que vamos a continuar con esta gran aventura, vamos para allá. Muy bien chicos, vamos a continuar con este gran juego y tenemos como misión, viaja hacia la isla de la marea y encuentra el botiquín, así que vamos a hacer eso ahora mismo, nos vamos por la costa, ahí está. Muy bien, ya estamos aquí, a ver, tenemos que buscar un botiquín, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde puede que esté un botiquín por acá? Vamos a avanzar por este lugar, oh, 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 cadáver crucificado, podemos interactuar, oh sí, mira, 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 oh, que viene, que viene, espera un momento, espera un momento, vamos, y asumo que ahora con nuestra habilidad, un segundito, un segundito, vamos a cargar a estos señores, ahí está, vamos, ahí para ti. Y lo que quiero ver ahora es como, ¿puedo levantar zombies? ¿Puedo levantar muertos? No puedo levantar ningún muerto, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, y ahora este es mi compañero, muy bien, vamos, tenemos un amiguito, a ver, vamos a continuar, oh, 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 y esto, y esto, y esto, y esto, uy, 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 uy Estos vienen con todo. Esperen, esperen, esperen. Mi compañero. Ah, que no tengo maná. Ya se lo cargaron. Esperen, esperen. R1 para gastar un frasco. Muy bien. Esperen, esperen. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Compañeros, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos todo aquí bajo control. Pero es verdad también que estos han venido con todo. Ahí está. Oh. Una araña un poco más grande. No pasa nada. Nos cargamos al peor del mundo. Ahí está. ¿Y qué pasó con mi zombie? ¿Puedo levantar otro? Ya no tengo maná. Nos usamos otro frasco de maná. Y a ver. Me cargo a este señor. Ahí está. Y ahora sí puedo levantar a este señor. Perfecto. A ver, cadáver empalado. ¿Nos da algo? No nos da absolutamente nada. ¿Dónde es que está el botiquín? A ver. Un momento. En el mapa nos señala que tenemos que ir hacia abajo. Asumo que... Oh. ¿Qué es esto? No. Un momento. Un momento. Un momento. Esperen. Esperen. Que ayudo a mi compañero. ¿Dónde está? No te mueras. Bueno. Zombie ya está muerto técnicamente. Pero ya se lo cargaron otra vez. Ah, no, no. Que está ahí con vida. ¿Y esto qué es? ¿Qué acabo de hacer? No tengo... Oh, oh, oh. No, no, no. Momento, momento, momento. Corre, corre. Por tu vida. Corre. Ah, que me matan. Esto, esto, esto. De repente... No, 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 no. De repente acaba de subir un nivel. No un nivel. Muchos niveles. Me están destrozando. No, 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 no. Esto no está... Ya me mataron. Resucitar en el pueblo. A ver. ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? Me acaban de reventar la vida. Esto... ¿Qué con esto? ¿Esto es así? Es parte del aprendizaje. O el juego de por sí tiene un nivel bastante alto. A ver. ¿Vamos otra vez? Es que, ¿qué más vamos a hacer? Es por aquí por donde tenemos que ir, ¿verdad? No me estoy equivocando. No me he metido a una zona donde no debería haberme metido. ¿O cómo es la cosa? Pues nada. Vamos a probar una vez más. Creo que no tenía que interactuar con esa cosa. Muy bien. Volvemos a... Un momento. Pero, pero, pero... Dejen. No, es que ya van a aparecer todo el tiempo. No, 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 no. Ya me voy a... Vigilancia. Vigilancia. No, es que, ¿qué es esto? Yo qué hago es que me van a destrozar. A ver. Vamos a hacer la prueba una vez más. No me... No puede ser posible que esto sea tan difícil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, un momento. Quietos, quietos. Quietos ahí. Quietos ahí. He dicho. Bueno. Quietos ahí. A ver. Muy bien. Perfecto. Ya está. Han caído, han caído. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es esto? No sé, pero me lo llevo. Oh, guanteletes de hierro. Muy bien. He alcanzado nivel 3. Pues nada, no los he cargado. Ya está, ya está, ya está. Ahora bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vieja hacia la isla de madera. Encuentre el botiquín. Muy bien. Vamos a buscar el botiquín. ¿Puedo levantar alguno de estos? Oh, sí, creo que sí puedo levantar este. Vamos. Vamos, compañero. ¿Hasta cuántos puedo levantar? No tengo la menor idea. A ver, vamos por acá. Aquí viene que viene... Vamos, ataca, ataca. Muchacho. Ahí está. Destroza, destroza. Muy bien. Eh, 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 eh. ¿Pero qué le pasa a esta loca? Levanto otro. Ahí está, toma. Y, ¿saben? Este no gasta maná, ¿verdad? Voy a lanzar este. Voy a lanzar este como loco. Mientras mis esbirros hacen lo demás. Hubón de placas me llevo. Me llevo todo. Absolutamente todo. En este momento cualquier cosa nos viene bien. A ver, el cadáver. Sombrero. Me llevo, me llevo, me llevo. A ver, a ver, a ver. Destrocen, destrocen, destrocen. Muy bien, ya le voy entendiendo, ya le voy entendiendo. Tomen, tomen, tomen. Bolitas de juego para todos. Ahí les va, ahí les va. Y con esto levanto otro. Claro que sí, vamos. Y así sucesivamente voy levantando a todo lo que me encuentre. Ya está. ¿Cuántos puedo tener máximo? Todavía no lo sé. Pero esto me lo llevo. Me llevo todo. Por orden de aumento. Me lo llevo. Oh, destrocen, destrocen, destrocen. Eso. Esto también. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchacho, vamos, muchacho. Vamos. Destrocen a todo lo que encuentren. Ya vienen estos como locos. Bolita de fuego para ti. Ahí está. Perfecto. Ya van a caer dos de mis zombies. No pasa nada. Levantamos otros más. Eso no es ningún problema en estos momentos. Vamos, ataquen, ataquen, ataquen. Destrocen a estos inconscientes. Oh, miren, sombrero de hierro. ¿Cómo es eso? Vamos a esto. Ahí te va. Levanto. Ahí va un zombie. ¿Qué te parece? Ya está. Muy bien. Ahí, destrozalo, destrozalo. Y aquí levanto otro. Claro que sí. Así de simple. Me voy a cargar a este y también lo levanto. Ahí está. Y seguimos destrozando a todo el mundo. Pueblo, vuelvo, 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 bla, 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 bla. Ah, no, no, no. Tengo máximo tres. Ahí está. Es máximo tres lo que puedo levantar. Arco rústico. Me lo llevo. Soy una maga. Pero aún así me llevo todo. Asumo que todo esto lo podremos vender. A ver, ¿dónde está el botiquín? Ahí está. Toma. Carreo. Uy, uy, uy. Que viene un montón. Que viene un montón. No pasa nada. Yo aquí con las bolitas de fuego y mis esbirros, pues vamos a destrozar a todo el mundo. Y cuando uno ya esté más o menos con la vida casi que casi que casi, pues levanto otro y no pasa nada. Vamos. Vamos. Destrozen, destrozen. Ahí está. Que se vaya regenerando. Viene la araña. Se vaya regenerando mi maná. Arco rústico. ¿Qué? Ah, no me deja. No me deja llevar más. Asumo que tengo ya todo lleno. Ahí está. Nada. Vamos. Estoy dando vueltas por todas partes, pero no encuentro el bendito botiquín. Acá está. Uy, estoy escuchando sonidos raros. Uy, ¿qué es eso? No los cargamos, no los cargamos. Vamos, ataquen, ataquen. Aguanten un poco más. Eso, esto. No, no, no. Va a ser tan grande. Se mueve bastante rápido. ¿Y esto lo puedo levantar? Eh, lo he levantado, pero no es lo que esperaba. Es algo más pequeño. A ver, me llevo todo. Ah, que ya está todo lleno. A ver. Máscara de miedo. A ver, a ver, a ver, a ver. El rolero de cabra. Esto. Máscara de miedo. Me llevo la máscara de miedo. Y el de cabra. A ver, ¿por qué era el de bloqueo? 25. Es guantes de ahí. ¿Cómo lo puedo chupar? Todavía no está bien. No. Bueno, no, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. A ver, vamos a continuar. Ah, muy bien, muy bien. Ya me aparece ahí el... Perfecto, perfecto. Me aparece algo en el mapa. Vamos, muchachos. Destrocen. Muchachos, digo, si solo hay uno. ¿Me puedo levantar arañas? Ah, no, no. Oh, oh, oh. Tallado, erosionado. ¿Y esto qué hago con esto? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Eso, eso. Ya, ahora sí, vamos. La canoa de canon golpeó estas arenas con la fuerza del destino. A sus espaldas. Las más grandes hordas de guerra, guerra, eh, de guerra, guerra. Hordas de guerra, guerra, de la historia de... Vamos, muchachos, destrocen. Wow, he alcanzado nivel 4. Estoy subiendo a nivel bastante rápido. La cosa, el problema es que no estoy encontrando lo que llegaría a ser el botiquín. No tengo la menor idea de dónde puede estar. A ver, tal vez por... Decía algo de un naufragio, así que debe estar cerca de la costa. Así que vamos a buscar por aquí, tal vez con suerte. Y encontramos nuestro querido botiquín por acá. No son enemigos. Oh, mire, 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 aquí hay algo. Traslocador. Ah, esto es para... Muy bien. Asumo. Ah, ya está, ya está, ya está. Entonces, con esto podemos ir directamente a la ciudad. Asumo. La cosa es que yo quiero encontrar el botiquín. La isla de la madera, aquí es. Muy bien. De la madera, digo. La isla de la marea, aquí es donde tenemos que llegar. Entonces, a ver un momentito. Momento, momento, momento. Vamos a volver a la ciudad. Un segundo, vamos a volver a la ciudad. Ya que hemos desbloqueado esto. El litoral, no. La vigilia del... Aquí. Regresamos acá y vamos a vender todo lo que tenemos ahí en el equipo. Que no estamos utilizando para nada. Porque está ocupando espacio simplemente. Y luego, pues nada, volvemos acá. Y ya entramos a la isla era. La isla de la marea. Muy bien. A ver si estoy entendiendo el tema del comercio en este juego. Nosotros al vender un objeto como este, por ejemplo. Pues lo que nos da a cambio no es una moneda como tal. Si no son estos objetos que dice... Fragmento de pergamino. Con una pila de 5 se convierte en un pergamino de sabiduría. O sea, si juntamos 5 de estos, nos dan un pergamino de sabiduría. Muy bien. A ver, si yo vendo esto de acá, pues... Claro, nos dan 2 de estos. Entonces, aceptar comercio y ya está. Ahora mismo, si quisiéramos comprarle a este tipo, ¿dónde está? Pues nada. Nos dice que, por ejemplo, para este escudo, torre astillado. Lo que nos pide es un pergamino de sabiduría. ¿Qué tenemos en este momento? Dos. Tenemos dos pergaminos de sabiduría. Pero esto no me interesa. A ver, este otro. Cétor de madera oscuro. Daño físico, daño de golpe crítico. Aumenta un 12%. Daño elemental aumentado en un 12%. Interesante. Y tiene 3 ranuras. De momento no me interesa porque no tenemos nada que colocarle, ¿o sí? Oye, salgamos de acá. Vamos a entrar a nuestro menú. Un momentito. No era por acá, ¿verdad? Es por acá. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos equipado aquí nuestra magia. Espera un momentito. Engarches. Tenemos la bola de fuego y tenemos el levantar zombie. Aparte de esto, pues no tenemos nada. No, no, no. Aquí te coloco, te coloco. Ahí está. Tenemos por acá el orbe de aumento. Dice, encanta un objeto mágico con un modificado nuevo aleatorio. Oh, interesante. Salimos de acá y ahora venimos por acá con esta señorita de acá que es la que vende, creo, cosas para el tema de la magia. Así que, a ver. Para comprar esto necesitamos dos pergaminos de sabiduría que tenemos en este momento. Pero dice daño físico global aumentado. Tal vez lo que me interesaría, esto no podemos porque nos pide tres pergaminos. Nos aumenta la vida máxima. Sí, la vida máxima. Y por acá, aquí está. Perfecto. Con esto, oh, miren, tenemos un orbe de transmutación. Por lo tanto, podríamos conseguir este que nos da regeneración de maná aumentada en un 28%. Esto me interesa. Luego de por acá, este también por un orbe de transmutación nos da regeneración de vida. ¿Cuál es más importante? Pues la vida no tanto porque nosotros no nos vamos a pegar contra los monstruos. Los que van a pegar van a ser nuestros zombies, nuestros esbirros. Así que, miren, ahí por el mismo orbe de transmutación. Pero baja la regeneración de maná. Son los mismos objetos, pero con un porcentaje menor de regeneración. Pues obviamente nos llevamos el de 28. A ver, sí, vamos a comprar esto. Ahí está. ¿Y qué más podemos comprar? Tenemos por acá orbe de transmutación. Pergamino de sabiduría. Pues esto es prácticamente lo que tenemos igual. Así que esto no lo vamos a comprar. Escudo... Escudo de energía máximo. Deberíamos comprarlo. A ver, a ver, aquí tenemos algo interesante. Orbe de alteración. ¿Refuerza un objeto mágico o no? Aquí tenemos uno. Orbe de transmutación. Ah, miren. Por siete pergaminos del portal nos dan un orbe de transmutación. Y por acá... Ah, aquí tenemos las magias. No, pero de momento con la magia que tenemos basta y sobra. Chicos, vamos a dejar esto por acá. De momento esto se queda así. Y los alijos... Ah, es para guardar. Claro, 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 claro. Vamos a... Alijo. Claro, guardamos todo esto. ¿Está bien? Está bien. Yo no sé si estas cosas se pierden. Así que... No, 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 no. Ah, está equipado. Muy bien. Perfecto. Ya está. Ahora sí. Vámonos. Vamos a seguir buscando... No, no, ¿qué buscando? Vamos a teletransportarnos. Vamos por acá. Y ahora sí que sí, nos vamos a la costa. Vámonos rapidito. A ver, ya estamos aquí con nuestros zombies. Así que vamos a entrar donde es que estaba por acá, ¿verdad? Sí, 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 está aquí. La isla de la marea. A ver, vamos para adentro. De momento el juego tiene muchas cosas, muchas cosas distintas. Al tipo de juegos que yo acostumbro a jugar. Así que me está mareando un poquito, pero no importa. Vamos a ir aprendiendo poco a poco todo lo que respecta a este gran juego. A ver, ahogados, pues vamos. Destrocen, destrocen. Vamos para allá. Eso. Vamos, muchachos, vamos, muchachos. No pasa nada. Interesante. ¿Saben? Cuando abrí el menú de los comercios me quedé... ¿Y la moneda? ¿Cuánto dinero tengo? No sabía absolutamente nada. Interesante. Podemos cambiar objetos. Asumo que lo que obtenemos va dependiendo del objeto. Claro está. Si vendemos cosas mágicas, como varitas, etcétera, etcétera, nos darán un tipo de objeto. Si vendemos cosas... A ver, les pasa a estos locos. Si vendemos cosas de tipo ataque físico, pues asumo que nos darán otros tipos de materiales. A ver, oh, pergamino de portal. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto, esto, esto viene bien, esto viene bien. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando. El juego de momento bastante entretenido. Vamos a ver. Es bastante amplio. Oh, vamos, vamos. Ataquen, ataquen, ataquen. Yo me quedo atrás, chicos, chicos, chicos. Retengan ahí a... Las arañas. Pero si están ahí, mis zombies, matenlos a ellos. Ya está, ya está, ya está. Uno ya está por morir, así que... Esperen, esperen, ¿cómo era? Se levanta otro. Espera. No, pero... Pero el otro. Ese. Ese es el que quería cargarme. Ya no tenía nada de vida. A ver. Cadáver crucificado. Le vamos a esto. Oh, oh, oh. Un pincho oxidado. No sirve para nada. Porque nosotros somos magos. A ver, cadáver empalado. Aguanteletes de hierro. Pero bueno, me lo llevo. No importa. Para venderlo no está mal. No, mire, aquí ensartaron a las gaviotas también. Tallado erosionado. A ver, ¿qué dice acá? Caon ha limpiado la mancha eterna de esta costa. Los ciudadanos eternos adoran nuestras salas de reunión con sus cabezas. Adornan. Oh, adornan. Nuestros guerreros construyen casas para nuestras familias. Nuestras familias trabajan en la tierra. Pescan en las aguas. Llenan la... Llenan de canciones el aire. La tradición, Karui, es a un brote aquí. Pero... Ay, se pasó. Bueno. Positas de la historia del juego. A ver. Vamos a seguir por acá. Oye, si he rompido esto. No, pues nada interesante. Vamos, vamos. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Por acá, muchachos. ¿Pero es que son estos? ¿Son cangrejos? No pasa nada. Me cargo a todo el mundo. Oye, esto. Lo bueno de mi bolita de juego es que hace bastante daño ya. Y se carga a un montón de enemigos. Vamos, ahí están mis tres zombies. ¿Quién me está atacando? Hay alguien ahí abajo, ¿cierto? Que está aprovechando. Esperen. Oh, ¿y ese loco? ¿Y ese loco? Parece un caminante de Juego de Tronos. Ataque de hielo. Pues yo lo debería destrozar con mis ataques de fuego. Muy bien, cayó, cayó, cayó. Bueno, en un momento hay un montón aquí de estos señores. Ya está. Vamos a romper esto. Y a ver, ¿qué me ha dejado este? Pergamino de portal. Esto me lo llevo. Varita de madera también. Puño, clavos. Botiquín. Oh, el botiquín. El botiquín. Muy bien, tenemos el botiquín. ¿Y eso qué es? 3 por 100. Ah, no, más 3 de vida ganada por cada enemigo golpeado con tus ataques. No, esto ni. Vaso de madera tampoco. A ver, tenemos el botiquín, ¿verdad? Ah, muy bien. Ahora viaja al... Ah, muy bien, ya tenemos que regresar. Chicos, tenemos que regresar. Hemos conseguido el botiquín. Ahora nos vamos para la casa, pero no sin antes cargarnos a estos señores de acá. Vamos, vamos, vamos. Destrocen, destrocen. Bolita de fuego para todos. Muy bien. ¿La gema subió nivel? ¿Las gemas suben de nivel? ¿Cómo es eso? Ah, es mi magia. A ver, chicos, disculpen. Ahí está. Muy bien. Todos con vida a tope. ¡Vamos! Destrocen. ¡Eso, atajen! Perfecto. No sabía. Claro, claro. Las gemas. Cuando sube de nivel una gema, asumo que quiere decir que ha subido, pues, tu magia. Ahí está. ¿Tompe las cajas tiene algún sentido? ¿Encontramos algo ahí? Bueno, con la menor idea. A ver, te voy a cargar a todo lo que encuentre por acá. Sí, 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 muy bien, muy bien. Hemos llegado a la salida. ¡Vámonos a la costa! Y de la costa nos regresamos a la ciudad. Muy bien, ya estamos aquí. A ver, ¿con quién es que hay que hablar? Aquí está la misión. Aquí está la misión. O sea, tenemos que hablar con Nessa. Casi había dejado de creer en los milagros. Este botiquín es mejor que los sueros y los bálsamos que contiene. Nos habla de que hay más en World Class que solo sufrimiento. No tengo mucho para ofrecer a cambio, pero por favor, toma algo de agradecimiento por lo que has hecho. ¿Qué nos va a dar? ¡Oh, oh, oh! Muy bien, muy bien. Habilidades, habilidades, habilidades. Tenemos que seleccionar una a sumo. ¿Cómo que dice? Asistencia de esbirro. Claro, claro, claro. Caos, asistencia, asistencia a canalización. Hechizo de asistencia para fuego, hielo. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí hay dos cositas. Hielo, fuego, rayo, asistencia de AD. Multiplicador de maná. Aquí tenemos dos opciones. A ver, a ver, a ver. Esto lo que va a hacer es mejorar el ataque que hacemos con la bolita de juego. Pero esto, por otra parte, lo que va a hacer es la asistencia a nuestros esbirros. Multiplicador de maná por 120%. Asiste habilidades que puedan golpear enemigos o crear esbirros. Cuando esas habilidades o esbirros maten enemigos o golpeen enemigos raros o únicos, tendrán una probabilidad de invocar un esbirro fantasma. Pues esto, 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 esto. Me llevo esto. Lo he seleccionado, ¿verdad? Muy bien. Ya está. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la misión? Ah, tenemos que hablar con... Ahora tenemos que hablar con bestial. Así que vamos a darle aquí. Así que las arreglaste para salvar la droguería de manos temblorosas. Bien hecho. Nesa le dará buen uso. Mucho mejor del que nunca le dio ese charlatán. Y me cortaron la conversación. Pues nada. A ver, ¿dónde está el otro? Asumo que el otro es este de acá. Muy bien. Le damos acá y dice, tengo un trabajo para ti, si estás dispuesta. Hay una charca cerca de las marismas embarradas que necesita una mirada. La olerás antes de verla como es. Apesta como un cadáver en la cumbre del verano. Pero eso no es lo peor. Ok. Entonces, a ver, tenemos un trabajo sucio opcional. Toma el traslocador hacia la costa y entra en las marismas embarradas. ¿Y eso dónde estaba? Yo no vi las marismas embarradas. Entra a la charca fétida y mata a todos los monstruos que hay allí. Trabajo sucio opcional. ¿Y cuál es la misión principal? Tenemos alguna misión... No me parece la misión principal. En el mapa tampoco aparece nada. Ahora, antes que nos olvidemos, recuerden que tenemos esto, asistencia de esbirro, nivel 1. ¿Y yo dónde coloco la asistencia de esbirro? ¿Tengo que equipármela en el arma? O acá, armadura de... Tal vez me la pueda colocar acá. A ver. Yo esto no lo sé. No sé si la asistencia de esbirro tengo que colocármela en el arma. O vale con colocármela por acá. Yo la voy a colocar acá y espero que funcione así. Bueno, oh, miren, 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 miren. Tenemos el cetro. Daño 5-8. No cambia. Tenemos un daño crítico de 6%. Ataques por segundo 1.95. Rango del arma 11. Daño elemental aumentando un 10%. ¿Esto qué es lo que hacía? Esto se lo voy a colocar acá arriba. Y esto aquí. Muy bien, ya está. Perfecto. Completado. Bueno, chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo. Hoy tenemos un cetro. Una belleza. Y espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanos en comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Todo! ¡Todo! Gracias.